Amigos de Fanáticos Plus, les saluda Alejandro Navarro. Quiero agradecerles la oportunidad para dirigirme a todos ustedes y mostrarles lo más destacado de nuestros futbolistas que militan en el extranjero. El salvadoreño Andrés El Ruso Flores fue titular y jugó todo el partido en la derrota con marcador de 2 por 1 ante el Cosmo de Nueva York frente a los 4L Strikers. Este juego marcó el último del cuadro neoyorquino en la temporada donde se encuentran en la primera posición con 18 unidades. Por su parte, los Tampa Bay Rowdies donde emilita el salvadoreño Efraín Junior Burgos vencieron 2 a 1 al Ottawa Ferry FC y les pusieron a 3 puntos de liderato en la tabla primaveral. Para la próxima fecha, el equipo de Junior Burgos, que fue suplente en el juego del sábado, deberá ganar por diferencia de 6 goles al Jacksonville Armada para agenciarse con el título. El delantero salvadoreño Irving Herrera inició como suplente pero entró a los 46 minutos en la derrota de su equipo, el St. Louis FC, ante el Switchback FC por 2 a 0 en una jornada más de la USL Pro. El atacante Cuscatleco ingresó en el segundo tiempo pero nada pudo hacer para evitar el descalabro de su equipo que se ubica con este resultado en la quinta posición en la Conferencia del Oeste con 16 puntos. El mediocampista salvadoreño José Odir Flores fue incluido en la lista de jugadores transferibles del Cimarrones de Sinaloa, según anunció en sus redes sociales el equipo de la Segunda División de México. En total son 8 los jugadores del equipo sonorense los que se encuentran en la lista de transferibles, entre ellos Flores, quien fue 14 veces titular y marcó un gol. 1.114 minutos jugados. Cimarrones acabó en el claustro 2016 en el último lugar de la tabla con apenas 10 puntos luego de 15 jornadas. El salvadoreño aún tiene contrato por 6 meses con el equipo mexicano y espera definir su futuro en los próximos días. Hasta aquí nuestra edición semanal de Legionarios. Los espero en la próxima edición. Antes de finalizar los invito a que visiten alejandronavarrooficial.com para conocer un poco acerca de la fundación social que quiero hacer en el país. Gracias por la atención prestada. Regresamos con la mesa de Fanáticos Plus. ¡Gracias! ¡Gracias!